Bueno, muy bien, ahora vamos con este pitch de una necesidad muy grande, uno de los dolores más grandes que tenemos las mamás en muchas oportunidades y los papás también, es ese tiempo de calidad que debemos compartir con los hijos. Para ustedes, Happy Family. Buenas noches, el 86% de los padres que trabajan pasan más de 9 horas al día lejos de sus hijos. Seguramente muchos de nosotros recordamos que los momentos más valiosos de nuestra infancia son aquellos donde compartíamos tiempos de valor con nuestros padres, cocinar juntos, hacer una casita con cobijas, en fin, actividades que por la condición de nuestro trabajo cada vez son más escasas. Happy Family es una herramienta electrónica que te ayuda a construir momentos de valor en familia, permitiéndote estar presente en el desarrollo emocional de tus hijos. Así, puedes ser un padre divertido y a la vez participas en la crianza de ellos. Imagina, por ejemplo, un padre que trabaje lejos de sus hijos por la condición de su trabajo, por ejemplo, un soldado, un médico o un empresario. Ahora imagina que ese padre en su lejanía pueda comunicarse con su familia mediante el envío de imágenes, textos, voz, dibujos realizados por él mismo y lo más importante y diferenciador de nuestro producto, que pueda construir actividades en conjunto, retos, tareas, dibujos, en fin. Somos una solución fácil, didáctica, funcional e innovadora. Gracias al acompañamiento de apps.com, hoy podemos ofrecerte una solución que nos permite entregarte una propuesta de valor clara y consolidarnos como empresa. Ingresa ya mismo a www.happyfamily.com.co, descarga nuestra aplicación y empieza a comunicarte con quienes más quieres. En Happy Family queremos cambiar el mundo uniendo corazones. Muy bien, Juan Carlos. Yo quisiera entender cómo funciona. Primero porque me encanta la idea, o sea, de tiempo de calidad con la familia, eso lo necesitamos todos. Entonces, el solo hecho de que exista esta idea ya me parece ganadorcísimo. Gracias. Lo que no me queda muy claro es cómo funciona la herramienta, porque igual, pues digamos que el texto, la interacción, la imagen, pues lo tengo a través de FaceTime, de WhatsApp, de cualquier otra plataforma. ¿Cuál es la diferencia ahí para que realmente haya actividades? ¿Es un calendario conjunto? ¿Qué es? Sí, el factor diferenciador específico es que en la aplicación que va a tener tu hijo, al que tú le entregues la posibilidad de tener la aplicación y tú, van a poder hacer retos en conjunto. Es decir, van a poder responder preguntas, juegos, dibujar al mismo tiempo. Por ejemplo, yo hago la casita y mi hija hace el techo, y entre las dos vamos interactuando en actividades. Encontramos que eso era algo diferenciador de algunos productos que ya existen, además de que nuestra herramienta tiene un lenguaje especialmente diseñado para los niños, lo que otras herramientas no te proveen, y tú puedes utilizarlo también en cualquier momento. No necesariamente el niño tiene que estar ahí conectado para que tú sepas que le enviaste algo, como puede suceder con FaceTime, sino que él puede hacerlo en cualquier momento y darle la libertad también de que él no interrumpa sus actividades que esté haciendo. Muy bien, Juanita. Bueno, a mí me gusta mucho porque yo soy mamá que está por fuera. Cuéntame un poquito lo que dijiste de los soldados. ¿Cómo lo están pensando para esta población? Sí, ahí hay un mercado bien interesante en términos de que estos héroes están constantemente lejos y por mucho tiempo. A veces son dos, tres, cuatro o hasta seis meses. Encontramos que en este caso ellos quieren constantemente comunicarse con sus niños y las soluciones de hoy le permiten de pronto enviarse una mensajería sencilla, pero no en un ambiente diseñado especialmente para niños y algo importante de nuestro producto también diferenciador es que queremos fortalecer el tema afectivo. Entonces, podrá comunicarse con sus niños, los niños podrán también enviarle mensajes, hacer las actividades que comentaba como anteriormente y es un público bien interesante porque más que estos héroes, una necesidad tan grande no la tiene alguien donde el tema emocional es tan importante. Muy bien, Happy Family, muchas gracias. Gracias, permiso. Bueno, Marco, ¿qué piensa de esta indicación? Esa para mí ha sido la mejor idea. La mejor idea por la innovación que tiene, porque no conocía algo que hiciera esto y pienso que hay que hacer mucho más enfoque, pues desde mi sugerencia, aquí meto un poco la pata, en que sea en vivo todo, porque es que si no se hace en vivo se pierde la conexión, que tiene que ser ahí cuando la persona te está viendo y que tenga una cámara porque las actividades tienen que ser acompañadas también de la cara al otro, pero hasta el momento ha sido la aplicación que me ha generado mayor interés. A mí también me encantó. Número uno. A mí me gusta mucho, pero yo también creo que el que no sean vivos también es bueno, por ejemplo, para los soldados que no siempre tienen conectividad. Entonces puede ser que se vaya haciendo, cuando se pueden conectar, pueden mandar y pueden ir teniendo como una relación también en la medida de sus posibilidades. Ahí salió el Ministerio de Defensa. Claro, propias tropas.